… ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Ya to'ís! Y esto es Yuna Roco de La Cobia No hay más Yuna Roco para ti ¡Ai! Hey, hey Hey. Hey, hey. En el campo, con la vida enciamada Con mis sueños y su tierna mirada En el campo, con la vida enciamada Con mis sueños y su tierna mirada En la inmensa soledad, vivimos un puro amor Bajo los rayos del sol, cantamos esta canción En la inmensa soledad, vivimos un puro amor Bajo los rayos del sol, cantamos esta canción Otra vez estoy, mirando tu retrato Viendo a cada rato, a fuerza tengo amor Otra vez estoy, mirando tu retrato Viendo a cada rato, con ciencia tengo amor Ven, yo te espero, no te espero Yo te quiero, por eso lloro Ven, aquí tengo cosas que darte Mi mundo entero para entregarte Con mi cariño, que es para ti Y, 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 y Cuando con la mañana se oye un lamento Y mis ojos me dicen que solo el viento Cuando con la mañana se oye un lamento Y con su nombre dicen que solo el viento Me acuerdo de esas tardes, esas tardes hermosas Junto a tu bello cuerpo y tus ojos de dios Tiene que volver en tiempo aquel En que éramos juntos los dos Tiene que volver en tiempo aquel En que éramos juntos los dos Bueno, bueno Ese, 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 ya, ya, ya Echórate, echórate Vamos, Julio Se invito Señoras, señores José Long, Guaraguara José Long, Guaraguara José Long José Long Luz Malvados Que te cuento el norte Música Muy buenas, muy buenas, hermanos ¿Y ahora? Woo 2 Ahora sale solo un ave y triste boca su nido Ahora sale solo un ave y triste boca su nido Triste boca su nido y sin poderlo encontrar Triste boca su nido y sin poderlo encontrar Me pregunto destino, que pasa con mi camino Me pregunto destino, que pasa con mi camino Paso con mi camino que un día me marché Dejándome poseería, yo me sigo sin amor Ahora sale como no quiera, se da la vuelta yo me perdí Ahora sale como no quiera, se da la vuelta yo me perdí Me pregunto para la casa, que lo voy a agredir a Orch Va, va, ya va Pero bueno, bueno, así, así ¡Vamos! ¡Vamos!